Y el próximo testimonio tiene un origen, cuando hablamos de que una imagen vale más que mil palabras, tiene que ver con una foto que tomamos de las redes sociales a partir de allí para indagar sobre su testimonio. Una imagen que nos conmovió porque habla a las claras de un proceso, de un nacimiento, pero del camino que ha transitado Flavia Castro para dar vida a quienes son actualmente sus hijas, que estamos viendo en imágenes, una foto maravillosa. Para todo esto hubo que convivir con esto que estamos viendo a continuación, y son inyecciones diarias y todo, todo un camino. Vamos a hablar de trombofilia en primera persona con la historia de Flavia Castro, que ya está aquí en estudios con nosotros. Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Primero, gracias por la confianza y por tu tiempo. No, por favor, si esto sirve de mensaje para mucha gente, bienvenido a ser. Bueno, estamos viendo esta foto que es impactante, la que compartimos hace un instante nada más. ¿Por qué decidiste publicarla y compartir esta historia que muchas veces no se conoce? ¿Cuántas inyecciones estamos hablando ahí? ¿Por qué decidiste juntar todo eso y transmitirlo? Bueno, primeramente yo atravesé un embarazo con trombofilia, y para aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, la trombofilia es la coagulación de los vasos sanguíneos. Cuando una persona se embaraza, lo primero que necesita es tener un contacto directo con ese bebé que necesita alimentarse, y ese vínculo a través de la sangre a veces es interrumpido por la trombofilia, que es la coagulación de la sangre que inmediatamente interrumpe esa alimentación y provoca abortos, abortos espontáneos. Y con el tiempo, médicamente hablando, uno nunca lo puede saber sino después de varias pérdidas de embarazo. Hay una disposición legal que establece esto. Entonces yo voy al médico y el médico empieza a indagar cuál es el motivo de la imposibilidad de tener un bebé, y cuando ya hay varias fallas de implantación o fallas de embarazo, recién ahí se autoriza un estudio que es el estudio de la trombofilia, que es la que determina este problema, que tiene como consecuencia un tratamiento a través de inyecciones diarias. Inyecciones diarias que debo colocarme antes de la concepción, y durante todo el embarazo, después que tengo a mis bebés, debo seguir con las inyecciones un tiempo más, con lo cual es un proceso bastante complejo, bastante difícil. No todos los embarazos con trombofilia llegan a término, estadísticamente un 80, 85%, nada más, con cuidados extremos. Y bueno, cada historia es una historia distinta de embarazos con trombofilia. A mí me tocó uno así y de mellizas, con lo cual mi embarazo fue sumamente traumático, te diría. Pero bueno, la vida seguía para mí, en el antes, en el embarazo y en el después sigue. Entonces mi vida hacia la afuera era muy distinto detrás de casa. O sea, yo llegaba a casa y mi vida cambiaba totalmente, porque un embarazo con trombofilia, además de que uno pone el cuerpo frente a un tratamiento muy duro, que termina hiriéndote por dentro y por fuera, te diría. Por fuera desde lo físico y por dentro desde lo emocional, porque todo el tiempo estás pensando que es un embarazo que se puede perder en cualquier momento. Así que me ha llevado a tener un tratamiento, además de médico, un tratamiento hasta psicológico, para que mi mente vaya acompañando esta transformación física que yo venía sufriendo y que sin dudas, desde lo emocional, era la base que podía a mí mantenerme de pies, digamos, en este proceso, que de pronto se hacía bastante difícil.